El tema de los libros de texto ha habido ahí algunas controversias a nivel nacional. ¿Qué les puedes comentar a nosotros? Pues primero decir que es como profundamente decepcionante que desde la visión neoliberal se esté tomando cualquier tema para convertirlo en un tema estrictamente político y de visiones partidistas y en este caso que se vaya a buscar atentar contra la formación, la educación de lo más valiosa que tenemos que son nuestras niñas y nuestros niños incluso con este tipo de convocatorias a quemar o a deshacernos de los libros de texto son actitudes que solamente llegamos a ver en el pasado en estas quemas de libros que hizo Adolfo Hitler o Pinochet en Chile por ejemplo que me parece que hablan de una postura que va en contra de tener como prioridad la atención de nuestras niñas y nuestros niños pero lo más grave es eso ¿no? que se esté haciendo partidista un tema que no tendría por qué partidizarse y que tendría que ser prioritario que son nuestras niñas y nuestros niños. De fondo la verdad es que no hay razones para que estén proponiendo algo siquiera acercado a esta realidad efectivamente estamos en un proceso de renovación ahora con la nueva escuela mexicana en la que participaron maestras y maestros en el diseño de estos libros de texto y que lo que buscan es generar una visión en nuestras niñas y en nuestros niños no de comunismo como quieren hacer creer sino de recuperar los lazos del trabajo en comunidad y de la solidaridad. Hemos hablado mucho de que uno de los principales daños que nos generó el neoliberalismo a la sociedad es justamente que nos llevó al individualismo, a preocuparnos solo por nosotros mismos y dejando de preocuparnos por nuestro entorno y justamente es el origen de muchos de los problemas en términos por ejemplo de paz en nuestro país por eso creemos que es importante preservar los libros de texto que lleguen a nuestros niños poder tener toda la malla curricular que nos permita sí mantener la parte académica pero también esta parte académica con una visión de comunidad, de humanismo, de solidaridad que es la que están planteando los libros de texto. De fondo lo que les preocupa o lo que les incomoda a la derecha más extrema, a la ultraderecha es justamente que parte de este planteamiento de trabajo en comunidad, de humanismo implica también una promoción a un profundo respeto a las diferencias de los seres humanos y entre ellos estamos hablando de que efectivamente se habla de la igualdad, de la diversidad, de la identidad de género del reconocimiento de la diversidad de familias que hay en nuestro país y no solamente las que han sido las familias formadas de manera heterosexual sino incluso reconoce a las madres solteras por ejemplo como un modelo de familia y no quedarnos solamente con este modelo de familia de mamá, papá e hijos incluso la familia que está conformada solamente por una pareja incluso la familia que está conformada por las abuelitas y los nietos que tenemos muchos y hablar de esa diversidad de familias que son una realidad en nuestro país y en nuestro estado no le veo yo ningún tema que genere un perjuicio a la formación de nuestros niños sino al contrario, es una valoración en materia de derechos humanos y en la búsqueda de la no discriminación a los diferentes modelos de familia que hay en nuestro país entonces más allá de que pueden tener algunos detalles como que quisieran que fuera mucho más específico lo que se plantea del sistema solar o que se quejan por ejemplo utilizan un argumento muy absurdo en el que dicen que hay conjugaciones de verbos que terminan en S, ¿no? Dijistes, comistes, etcétera y que eso es lo que se les pretende enseñar a los niños cuando eso es falso lo que los libros plantean es que en la conjugación de verbos hay variables en nuestro país en los que se les ha agregado esa S y se les explica en el modelo lingüístico cómo es que funciona esta pluriculturalidad de nuestro país entonces creo que en principio de cuentas tenemos que velar porque formemos a los mejores ciudadanos posibles y que estos libros de texto están pensados precisamente en eso En otro tema, ya el próximo mes, en septiembre se estará hablando del presupuesto de ingresos en el Congreso de la Unión ¿Tú te reunirías con los diputados de Colima para ver cómo se puede beneficiar más a Colima? Mira, el modelo de... Mira, el modelo de...